¡Arma! Muchacha de hojasos negros, muchacha de hojasos negros, tu mirada me enamora Eres la dueña y señora, eres la dueña y señora de mi corazón bohemio Yo quisiera ser tu dueño, anda tu dueño en una noche sin luna Y tocar tu piel desnuda, me retrasaba ni mensa Donde serás mi princesa, yo tu rey abrigador Quise ser compositor y describir tu belleza La naturaleza te colmo con sus encantos, por eso te quiero tanto, linda mujer guayanesa La naturaleza te colmo con sus encantos, por eso te quiero tanto, linda mujer guayanesa La naturaleza te colmo con sus encantos, por eso te quiero tanto, linda mujer guayanea La naturaleza te colmo con sus encantos, por eso te quiero tanto, linda mujer guayanea Me sorprendió tu hermosura, me sorprendió tu hermosura y tu sonrisa angelical Como quisiera soñar, como quisiera soñar, como quisiera soñar, siendo mi llanura Eres toda mi espesura, muchacha linda, para mi todo un poema Dedicarte mis canciones, no haya canciones, para ti soy el poeta Para mi eres una belleza, de toda guayana entera Muchacha linda, muchacha linda, te dedico a mis cantares, son quita pesares, porque tú te lo mereces Muchacha linda, te dedico a mis cantares, son quita pesares, porque tú te lo mereces Para todas las mujeres